Vuelves de casa Tu triste mirada Lo ha dicho todo Olvidé por lo de ayer Hoy te puedo hacer feliz Si no supe entender Madrid Oh, Madrid Si vuelves de nuevo a mi No te vas a arrepentir Tengo tanto para ti Madrid Oh, Madrid Vuelve El de noche Ven, yo vivo con tu recuerdo, tu ausencia, suena mi silencio, la luz de encendida. Estoy lejos y no te veo, y la lágrima me cae, no puedo rir sin ti marir. Espero que vuelves de nuevo a mi, tengo tanto para ti, y no puedo resistir, yo no puedo estar esperándote siempre a mi. Oh María, pero no puedo niña, yo viví sin ti, oh María, ven a mí, yo no puedo estar esperándote siempre a ti. Oh María.